Oh, la sufro por tu cariño sinceramente Si es una pena que mata mi corazón Y ahora en mi solo ha quedado mi soledad Porque si ya no vuelves te iré a buscar Te buscaré muy triste por todo el mundo Hasta que tu cariño pueda alcanzar Ahora en mi solo ha quedado mi soledad Porque si ya no vuelves te iré a buscar Te buscaré muy triste por todo el mundo Hasta que tu cariño pueda alcanzar Conplacido el tema Y quedó complacido este tema Mis amigos